qué es la que hay corillo bienvenido a un nuevo vídeo verdad como vieron el título hoy vamos para la palguera desde playa santa este ha hecho mi gente miren cómo está esa agua voy a dar un poco de zoom ahí está rafa tirando el bote el día de verdad que está excelente oye y vamos a disfrutar este les voy a dejar el vídeo por ahí del link cuando fui a visitar lo que es mata a la gata y cuando recorrió esta área aquí que esto es guánica playa santa ha hecho miren cómo está esa agua esperate esperate pero era cómo está eso como dice si esto no está brutal estoy tirando aquí al lado de la es una pescadería con una pescadería y esto es una rampa pública vamos tirando aquí bien chévere y nada corillo nos vamos a encontrar como con tres o cuatro balsas más ellos están allá en la palguera y nada les voy a dejar por timing cuánto tiempo nos vamos a tomar desde playa santa hasta la palguera que eso es la ja así que sin nada más sin nada más y menos vamos a la bocorillo bueno corillo ya salimos ya estamos en el agua rafa allá atrás ha hecho corrido mira esto era ver a ver a sabe aquí no hay viento que valga mira no hay viento no hay nada oye corillo y no olvides suscribirte dale like comenta el vídeo si te gustó el este callo que es tan hermoso callo caracoles y síguenos en instagram en facebook oye instagram gracias a todos por el apoyo de verdad que instagram explotó una cosa bárbara y vamos a seguir por más vamos a seguir agrandando a la familia y vamos a darle corillo vamos a darle de invoke y vamos para encima bueno carillo estamos en la primera playa que es aquí de Huánica miren que chulería al área de allá si sales de aquí hay una playa que es un poquito más privada pero tienes que caminar por todo este aquí miren que chulería está aquí bien bonito miren lindo lindo miren como está el agua que corillo linda 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 nada de viento está chula chula recuerden que para las personas que tienen embarcación boya de 5 millas esto es área de bañista tienes una boya aquí tienes tres boya vamos a estar un rato aquí en el chevere y seguimos para lo que es callo caracoles opa encima chula y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos a Cayo Caracoles. Oye, miren cómo se ve esto, Corillo. Mira, lleno de dinguis. Mira esto, papá. Esto es una piscina. Mira qué chulería. Ya, che, papá. Todo lleno de botes. Pero miren esta mejor parte. Chéquate esto. ¡Bum! ¡Ah, diatre! Oye, me encantaría de verla vivir en la Aja. Y estaría aquí todos los días. Ha hecho lindo, lindo. Oye, tienen que darse la vueltita para acá, Corillo. Y disfrutar y vacilar. Oye, esto está hermoso, hermoso. De verdad que sí. Espero que se lo disfruten. Corillo, mira. Chequense en esto. Oye, dime tú. Esto es uno de los canalcitos aquí. Que yo he visto esto en muchos videos. De aquí de Cayo Caracoles. Mira qué chulería. Casi ni llego aquí. Hay una corriente heavy. Miren esto. Hache, díganme ustedes cómo se ve esto, Corillo. Brutal, brutal. Ya, che. Estamos ahí. Somos un total de... Habemos como ocho o nueve balsas. Vamos a dar la vueltita por todo esto. Quizás llegamos allí a matar a la gata un rato. Que ya yo se los he grabado, ¿verdad? Pero es para compartir con ellos. Yo ahorita se los voy a presentar. Y para seguir compartiendo el día de hoy. Así que vamos para encima, Corillo. Hablamos. Bueno, Corillo. Ya salimos de Cayo Caracoles. Vamos ahora para matar a la gata. Somos como ocho dinguis. Ya se los he grabado, ¿verdad? Y nada. Vamos a estar un ratito allí chévere. Y allí pues les presento a todo el mundo, ¿verdad? Y... A seguir compartiendo, Corillo. Bueno, estamos aquí, Corillo. Esto es rabo la gata. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dinguis. Mira. Seis dinguis aquí. Se quedó uno por allá por caracoles, pero... Yo ahorita para acá. La chulería esto aquí. Vamos a estar un ratito aquí en el agua. Ya tú sabes. Vamos allá. Mira eso, Corillo. Mira eso. Mira eso. Estamos activos, Corillo. Nos mudamos un poquito de rabo la gata. Para otro Cayo. Pero mira cómo está esto. Yo en el dingui. Ja, ja, ja. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Estamos aquí, Corillo. Ya mismo nos iremos. Tuvimos aquí un ratito chévere compartiendo. Esto es un Cayo más arriba de rabo la gata. Ve que chulería. Ve cómo está el dingui ahí, Corillo. Bueno, Corillo, ya nos vamos. Tuvimos un ratito aquí chévere. ¿Cómo era que se llamaba este Cayo? Tuvimos en Cayo Enrique. Estamos saliendo con el cruz. Estamos activos, Corillo. Mira cómo están los botes aquí. Así que nada, Corillo. Les voy a... Vamos a seguir para los otros callitos aquí de lo que es la palguera. Y... Oye, no se despeguen. Que esto está mera. No olvides suscribirte. Dale, like, comenta. Instagram, Facebook. Lo voy a poner por aquí. Así que vamos allá, Corillo. 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 Los tiempos. Oye. Seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos aquí, mi gente. Se lo puede soñar todo. Vamos, tío. Miren qué chulería está esto. Era, era, era. Plato, plato. Gracias a Dios. Vamos para encima, Corillo. Y estamos aquí pasando un día, oye, maravilloso y excelente. Gracias a Dios y a todos los que están aquí presentes, Corillo, por darse la cita y compartir con nosotros. Y más que nada, oye, ese clima que se comportó excelente, excelente. Miren cómo está ese sol. Oye, miren esa agua, Corillo. Oye, te invito. Corrimos, Cayo Caracoles, Mata la Gata, Rabo la Gata, Cayo Enrique. Y ahora estamos aquí, Corillo, en Cayo Pitaya. Disfrutando y pasándola bien. Oye, y más que nada, ¿verdad? Estás apreciando todos estos bonitos lugares que, pues, Dios nos brindó. Y poder, oye, tenerlo en nuestros recuerdos, Corillo. O sea, hay cosas maravillosas de Dios. Bueno, Corillo, ya nos vamos. Vamos otra vez para Caracoles. Pues porque hay una nubecita por ahí que se ve media fea. Y pues nada, vamos a aprovechar de estar un poquito más cerca. Que como quiera, a mí me queda más o menos como a media hora de Playa Santa. Pero nada, ahí estamos un poquito más cerca y más seguros, ¿verdad? Si acaso. Nada, mi gente, no olviden suscribirse, denle like, comenta. Vamos para encima. Seguimos subiendo, ¿verdad? Somos mil y pico suscriptores. Y la corrida de los mil suscriptores viene por ahí. Si Dios lo permite, va a ser ahora en el mes de octubre. Y nada, vamos a darle denbow. Que se siga subiendo todo, Corillo. Creciendo toda la familia. Instagram, Facebook, YouTube. Dale like, comenta, dale compartir. Con el pana que tiene el dinghy. Oye, para que se curen en salud y se motiven a darle. Vamos para encima, Corillo. Gente, bajo la lluvia. Vamos a ti Bueno mi gente ya nos vamos ya Se acabó todo por hoy El clima como que se puso un poco feo Pero ahora vamos a subir para Playa Santa de nuevo Estamos saliendo de Caracoles Y de verdad que la pasamos de show Éramos como 9 dingy Corrimos casi toda la parquera, una cosa brutal Y pues nada mi gente Vamos a seguir para adelante No olviden suscribirse, denle like, comenta Oye y pendiente que para octubre Viene la corrida de los mil suscriptores Pendiente, así que ver Vamos para encima, corillo Mi gente encontramos unos delfines Encontramos unos delfines, corillo Esto no puede ser Mi gente lo he encontrado, mira, mira, mira Yo le voy a dar zoom a eso Yo le voy a dar zoom a eso Yo le voy a dar zoom a eso ¡Viva! 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 CC por Antarctica Films Argentina